¡Aquimichu! Mi burrita ya se encuentra enojadita Porque no le di su alfalfa Porque no le di su mar Pobrecita mi burrita ya no quiere caminar Cuatro pasos para antes Cuatro pasos para atrás Arre, arre mi burrita ya no me hagas enojar Que ya pronto llegaremos Y te voy a dar tu mar Y te voy a dar tu mar Te voy a hacer los calzones Como los que usa el ranchero Que los comienzo de lana Que los acabo de cuero A loco de este me quiero casar Con una viudita de la capital Que sepa coser, que sepa bordar Que ponga la mesa en su santo lugar Chío, 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 chío Chío, 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 chan Canta, canta pajarito De tu cantar me alegra el corazón Chío, 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 chío Chío, chío, chan Canta, canta pajarito De tu cantar me alegra el corazón Ae, ae, ae la chamelona 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 Tamisela encantadora Tamisela por ti Yo muero Si me miras Si me besas Tamisela será Mi amor Tamisela Tamisela Hach Tamisela Abail Tamisela Tamisela Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Gracias!